Cubiertos de verdes ramas, escondidos en la selva Tierra, agua, viento y llamas, salen juntos de su cueva Se entrelazan en los juegos, de un latido que conecta Polvo, música del viento, con las flores y su néctar Tiene el agua y su corriente, y hagan átomos de menta Que se funden en la mente, de un chamán y su cometa Ahora llega un pensamiento, corre al río y se calienta Cuando encuentran su momento, a la rosa y la violeta ¡Gracias! 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 Baila el viento con el fuego, sale el agua de su cueva Y la tierra, con el tiempo, los esperan en la selva Baila el viento con el fuego, sale el agua de su cueva Baila el viento con el fuego, sale el agua de su cueva Y la tierra, con el tiempo, los esperan en la selva Baila el viento con el fuego, sale el agua de su cueva Baila el viento con el fuego, sale el agua de su cueva ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!